¿Listo? ¿Qué se hizo Darío? Ah, Darío. ¿Vamos a comenzar ya? Bueno, empecemos. ¿Qué es el señal? Bueno, buenas tardes, campuceros. Las charlas del área de software libre. Hoy tenemos a Darío Becerra que nos va a hablar sobre IPv6. La charla se llama Próxima para IPv6. Les recordamos que esta charla se está transmitiendo en vivo por Campus TV. Está siendo transmitida por streaming. Pueden entrar a ver la charla a través de campusparty.com. Y también les recordamos que si hay personas afuera de Campus que estén viendo la charla y que quieran hacer una pregunta al final, pueden hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag numeral cpcosl que viene de Campus Party Colombia Software Libre. Hacen su pregunta, utilizan el hashtag y bueno, si es posible aquí al final de la presentación podríamos hacer esas preguntas. Entonces, por favor, un aplauso para Darío y bueno, que sigan. Buenas tardes. Bueno, esta charla, pues más que todo es un tallercito pequeño sobre IPv6. La idea es que aprendamos a configurarlo, aprendamos a trabajar con él. Y pues ya iniciemos con este tema de IPv6 que tanto se ha hablado, pero pues nadie le ha puesto tanta atención, nadie le ha puesto tanto entusiasmo como para empezar a trabajar aquí en Colombia. Próxima para IPv6, ¿por qué? Porque básicamente es a donde vamos a llegar. Tarde o temprano tenemos que llegar a IPv6, obligatoriamente. Ya no sé, ustedes supieron que las direcciones IPv4 en febrero se acabaron. Sí, quedan pequeños pools de direcciones en, bueno, grandes pools de direcciones todavía ya asignados en los distintos entes. Por ejemplo, aquí en LACNIC. Pero igual, esto ya poco a poco tiende a acabarse. ¿Por qué? Un nuevo protocolo. Pues ya ustedes saben que IPv4, pues es un veterano, lleva mucho tiempo funcionando. Y debido a las necesidades nuevas de Internet, los servicios nuevos que se han venido presentando, o que han venido surgiendo, pues a IPv4 se le ha tenido que hacer muchos parches. Uno de esos parches, ¿cuál es? Tratar de organizar un poco las direcciones IPv4 y colocarle máscaras. Acá en IPv6 máscaras de subred no existen. Parches como calidad de servicio, de acuerdo a las tendencias de tráfico actuales, como son multimedia. Entonces, más o menos desde hace 10 años, la explosión multimedia fue muy grande de Internet. Y, pues, de acuerdo al crecimiento del ancho de banda, pues se multiplicó. Otra de las condiciones que hubo para que IPv6 surja, fue la explosión de dispositivos móviles conectados a Internet. Ya todo el mundo tiene un celular con capacidades de Internet. Y, básicamente, ahorita hay muchas más personas que direcciones IP en el mundo. Entonces, vamos a mirar un poco sobre el protocolo. Vamos a cubrir unos temas de introducción, características de IPv6, transición, configuración, algunos servicios y unas pequeñas recomendaciones. Entonces, empecemos con la introducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a saber identificar, vamos a usar IPv6, configurarlo y vamos a interactuar con los servicios que IPv6 ofrece. Básicamente, son los mismos servicios que tenemos con IPv4, pero que funcionan con la nueva pila del protocolo. La idea de IPv6, ¿cuál es? Que todo el mundo tenga su o sus direcciones IP y pueda estar siempre conectado. Hablamos de comunicaciones ubicuas. O sea, la idea es que todo el mundo, en cualquier lugar y a cualquier momento, pueda estar conectado a Internet. Y eso se puede lograr con IPv6. Un tema, el que vamos a tratar son las islas IPv6. No todos los proveedores de Internet tienen conexión nativa al backbone de IPv6. Por lo tanto, hay que trabajar con islas. Estas islas son redes independientes conectadas a través de algún mecanismo de transición. En este caso, vamos a trabajar con túneles. Básicamente, aquí en Colombia, no hay ningún proveedor que ofrezca IPv6 nativo. Ahorita nosotros tenemos aquí conexiones IPv6. No sé si se han dado cuenta. Estamos conectados a IPv6, pero puede ser a través de algunos de estos mecanismos, como el mismo que vamos a hablar acá, que es el de túneles. Entonces, características de IPv6. Básicamente, tenemos que hablar de la cabecera. Esta charla no va a ser tan técnica, pero sí tenemos que mirar qué fue lo que cambió en IPv6. Básicamente, cuando trabajamos con IPv4, teníamos una cabecera con 12 campos. Podemos ver ahí los campos. Estas cabeceras eran de longitud variable. Básicamente, pueden llegar hasta 40 bits con opciones. Antes, ¿qué teníamos? La versión del protocolo. Teníamos unas cabeceras o unos campos para identificación del servicio. Teníamos fragmentación. La fragmentación se daba debido a que cuando inició el protocolo IPv6, teníamos canales de transmisión de datos muy malos, muy ruidosos. Entonces, ¿qué había que hacer? Fragmentar los datagramas y volverlos más pequeños para poder transmitirlos y tener menos capacidad de pérdida de esos datagramas. Hay unas banderas específicas para la fragmentación. Hay un campo dedicado a esto, que es el fragment offset. Tenemos un campo time to live. Básicamente, fue creado para medir un número de saltos. Después de tantos saltos, ya el datagrama, digamos, lo que moría. Para que no estén esos datagramas corriendo a través de Internet. Hay un campo que identifica el protocolo. Hay un campo que se suprimió, que se llama el header check zoom. Este campo viene de acuerdo a que antes, como les digo, los canales de transmisión de datos eran muy malos. Entonces, había que hacer un check zoom, una suma de verificación a ese datagrama para ver si estaba bien transmitido o no. Y, como les digo, los campos de opciones que podían alargar la cabecera. En IPv6 solamente tenemos ocho campos. Algunos de los campos todavía existen. Le damos, pues, el campo de versión. El campo de clase. Es el mismo campo que tenemos acá en tipo de servicio. Flujo de tráfico. Flujo de... Etiqueta de flujo, perdón. Esta etiqueta de flujo es básicamente la etiqueta que nos permite saber qué tipo de protocolo estamos enviando allí. para el caso de calidad de servicio. Tenemos una cabecera que nos identifica cuál es la longitud de los datos que estamos enviando en el datagrama IP. Esto ayuda mucho a los enrutadores para definir desde dónde hasta dónde tienen que transmitir los datos hasta llegar a la siguiente cabecera. O hasta el siguiente datagrama. Tenemos un campo que se llama Siguiente cabecera. Ahorita vamos a hablar un poco de él. Básicamente, es un campo en reemplazo de las opciones. ¿Por qué? El protocolo IPv6 fue creado para soportar nuevos servicios que aún no están contemplados. Entonces, ¿cómo es esto? Pues, simplemente, con la cabecera o con el campo Next Header, las personas o las empresas pueden adicionar un nuevo protocolo. ¿Sí? Ahorita miramos cómo funciona este tema. Hub Limit básicamente es la la etiqueta TTL Time to Live. Tenemos unas direcciones fuente y una dirección destino. Entonces, ¿qué pasó con la cabecera? La cabecera ahora ya no mide 32 bits. Perdón. Las direcciones ya no miden 32 bits. Miden 128 bits. Y esta cabecera es igual de grande que una cabecera IPv4 que es de 40 de 40 bytes. Básicamente, la abrandaron para que quepa las direcciones. No es más. ¿Sí? Pero, la ventaja que tenemos con el IPv6 es que la longitud de la cabecera es fija. Entonces, los enrutadores ya no tienen que hacer cálculos de cuánto mide la cabecera ni saber de acuerdo al campo de opciones. No necesita hacer cálculos innecesarios. Entonces, esto mejora la rapidez de la transmisión de datos. Entonces, miremos un poco acá. Decimos que IPv4 tiene 12 campos más opciones de longitud variable hasta 40 bytes. ¿Sí? IPv6 solamente tiene 8 campos y es de longitud fija. ¿Sí? De verdad, les comenté, esto es para simplificar la cabecera, solo que vecemos en el tamaño de las direcciones. Se eliminó el check zoom. ¿Por qué? Porque ahora los canales de transmisión son muy buenos. ¿Sí? Los canales de transmisión, así sea por Wi-Fi, son demasiado buenos, entonces ya no es necesario hacer sumas de verificación para verificar si la cabecera llegó bien o no llegó bien. Este trabajo se lo deja para otros protocolos, puede ser de nivel superior como TCP, que igual también traen el check zoom. Fragmentación, ya no existe fragmentación. ¿Sí? Otro punto a favor para que los enrutadores puedan trabajar mucho más fluido con el tráfico transportado. ¿Qué pasa si un datagrama es muy grande para ser transmitido y en el camino un enrutador no es capaz de transmitirlo? Entonces, simplemente el enrutador bloquea el datagrama y envía un mensaje ICMP versión 6 diciéndole al origen que recalcule la transmisión. Entonces, en este caso solo se está perdiendo un mensaje. ¿Sí? Entonces, como les dije, ya el tema ya es extremo extremo y es una de las ideas de IPv6 la conexión uno a uno. Gran ventaja, no hay broadcast. Si el broadcast se eliminó. En repaso del broadcast hay algo que existe en IPv4 que se llama multicast y si queremos enviar un mensaje a todas las máquinas simplemente enviamos un mensaje multicast a todo el mundo. la longitud total del datagrama son las cabeceras de extinción más la longitud de la carga que yo le estoy metiendo al datagrama. Como dijimos, la cabecera o la opción tipo de servicio cambió por clase de servicio que es más apropiado. la cabecera protocol que antes me decía cuál es el protocolo del siguiente nivel o sea, puedo transportar TCP, UDP o inclusive ICMP entonces el siguiente protocolo la campo de protocolo cambió al campo NextHeader y como les dije TTL ahora cambió por HopLimit límite de saltos que puede tener un datagrama antes de morir. Este tema de las cabeceras nuevas o el siguiente encabezado. Como vemos aquí en esta etiqueta en la cabecera tenemos un campo que se llama NextHeader en este campo tenemos una codificación para el tipo de protocolo que estamos transportando a través del datagrama IPv6 en este caso el campo apunta al inicio de la cabecera que estamos tratando ahí en el primer ejemplo vemos que hay una cabecera TCP entonces la codificación la maneja hay una tabla de codificación le dice que la siguiente cabecera está marcada con 6 entonces se sabe o los enrutadores saben que lo que viene ahí adentro en la siguiente cabecera es TCP y más adelante aparece el segmento de datos TCP si tenemos muchas más muchas más cabeceras por ejemplo queremos meterle IPsec queremos meterle características de QS al datagrama IP podemos agregar tantas cabeceras como querramos siempre y cuando no superemos los 40 bytes entonces que tenemos aquí en el siguiente ejemplo vemos que la siguiente cabecera aparece marcada con un 0 saltamos a una cabecera llamada hop by hop el 0 significa que es una cabecera hop by hop en esta cabecera tenemos un siguiente encabezado que está marcado con 44 y que quiere decir que es una cabecera fragmentada ahí miramos que tiene una nueva una nueva opción que se llama next header y ya estamos apuntando a la cabecera TCP si quieren saber cuáles son las codificaciones que están manejando ahí hay una URL que la pueden apuntar para que puedan ver en una página de Cisco las cabeceras o las codificaciones de las cabeceras direccionamiento y enrutamiento entonces que pasa ahora con las direcciones IPv6 son direcciones demasiado largas son 128 bits de dirección eso es casi imposible que las personas las interpreten entonces si tuviéramos una anotación binaria sería pues imposible interpretar eso por eso se declararon 16 grupos perdón 8 campos hexadecimales con longitud de 16 bits cada campo entonces la anotación que tenemos va a ser 8 campos con 4 números hexadecimales cada campo igual siguen siendo para nosotros direcciones muy largas entonces dentro del protocolo se ideó algo que es la compresión de cabecera la compresión de direcciones esta compresión de direcciones consiste en reemplazar todos los ceros contiguos que hayan por 2 puntos 2 puntos es decir una dirección que puede ser FE 00 y lleno de ceros y al final un 1 puede ser declarada como FE 2 puntos 2 puntos 1 y eso es la compresión de la dirección y es exactamente igual o los enrutadores la tomaban exactamente igual como si fuera una dirección larga ejemplo la dirección de loopback en IPV4 la dirección de loopback era 127 001 aquí la dirección de loopback es todos ceros y al final terminan un 1 entonces el formato comprimido para esta dirección es 2 puntos 2 puntos 1 y es exactamente equivalente a cualquier dirección IPV6 hay formatos mixtos los formatos mixtos son direcciones IPV4 contenidas dentro de la dirección IPV6 entonces aquí podemos mostrarla en la última línea tenemos que los 4 últimos dígitos son decimales eso corresponde a la dirección IPV4 y es perfectamente válida como dirección IPV6 ¿qué pasa con los enrutadores? decimos que en IPV6 básicamente no hay máscaras de subred pero la longitud o la subred más pequeña va a tener 64 bits y a qué se debe esto a que los enrutadores dividen la dirección IP en dos bloques dos bloques de 64 bits para básicamente para agilizar el proceso de recepción y envío de las direcciones es decir el enrutador solamente va a atender los primeros 64 bits y con eso es suficiente para él para saber a dónde encaminar el tráfico una notación que hacíamos antes con IPV4 cuando trabajamos conectándonos vía web a una página utilizando la dirección IPV4 era colocar al final de la dirección o de la URL perdón no de la URL sino de la dirección IP que estamos poniendo en el navegador poníamos dos puntos como identificación para nombrar un puerto en este caso si ponemos dos puntos se confundiría con la nomenclatura del direccionamiento IP por lo tanto para que sigan trabajando con sus puertos específicos en los browsers tienen que encerrar ante corchetes ese número de puerto es como algo que tenemos que saber cuando estemos trabajando con servicios web como recomendación eviten trabajar con direcciones IPV6 podemos tener mucha memoria nosotros pero trabajar directamente con la dirección puede llevarnos a equivocaciones o a confusiones porque es una notación muy larga y cualquier cambio puede afectar nuestro servicio entonces es muy recomendable tener un DNS que nos haga la conversión de nombres miremos la parte de transición para pasar de IPV4 a IPV6 no se puede hacer de la noche a la mañana o apagando la red y volviéndola a seguridad con IPV6 nosotros tenemos que tener un método un mecanismo para poder llegar a tener IPV6 nativo en una red si no estoy mal la única red IPV6 nativa en Colombia es la red de Renata ellos no tienen nada de IPV4 dentro de esos servicios todo lo trabajan con IPV6 entonces las universidades adscritas a Renata que tienen que hacer simplemente decirle al proveedor oiga yo voy a trabajar con IPV6 les había comentado que todavía no hay ningún proveedor en Colombia que nos asigne direccionamiento IPV6 público hacia internet la red de Renata es una red privada entonces perfectamente las empresas o los proveedores encargados de brindar esta conectividad van transmiten dentro de su propia isla IPV6 entonces los mecanismos de transición obligatoriamente la doble pila doble pila de protocolos IPV4 e IPV6 esto es algo bueno en parte porque nos permite trabajar conjuntamente con los dos protocolos pero hay sobrecarga en los enrutadores porque ellos tienen que manejar doble tabla de enrutamientos tienen que manejar doble tabla de direcciones ARP entonces necesita capacidades de cómputo un poco más altas ahorita todos los sistemas operativos están soportando sistemas operativos modernos están soportando doble pila inclusive los teléfonos móviles ya soportan conexión IPV4 e IPV6 otro mecanismo de transición es el que vamos a hablar acá es el de túneles que básicamente un túnel es un encapsulamiento de IPV6 dentro de IPV4 yo meto todo mi tráfico IPV6 dentro de una conexión IPV4 y con este mecanismo si puedo llegar a internet comercial a través de un túnel broker ya vamos a ver más adelante como que es un túnel broker y vamos a configurar túneles aquí en este taller hay un mecanismo de de transición que es el de traducción de direcciones no es tan usado por la demanda computacional que necesita básicamente lo que hace es tomar la dirección IPV4 origen y la convierte en una dirección IPV6 es algo muy al estilo del NAT hay una conversión de la dirección y el paquete que se devuelve también el servicio debe reconvertirlo a la dirección IPV4 para poder ser entregado casi no se usa por la complejidad de manejo de este mecanismo de transición entonces hablando de túneles hay un RFC el 3053 que especifica el funcionamiento de IPV6 dentro de IPV4 dijimos que para encapsular este tráfico tenemos que hacer uso de una empresa que se encargue de hacernos o de recibirnos el túnel en este caso esas empresas se llaman Tunnel Broker una de las empresas con la que vamos a trabajar ahora es Hurricane Electric ahí nosotros vamos a poder crear todos los túneles que necesitemos la única condición que necesitamos es tener una IP versión 4 pública si no no nos va a funcionar hay otros mecanismos de túneles que si nos funcionan con direcciones privadas pero utilizan una cuenta de usuario hay mecanismos como Teredo que son túneles y yo puedo utilizar túneles a través de mis direcciones privadas estos túneles dentro del datagrama IPV4 se encapsulan mediante un protocolo llamado protocolo 41 también hay túneles GRE que son túneles genéricos basados en enrutamiento más adelante vamos a hacer el taller con la creación de túneles dentro de Hurricane Electric y vamos a ver que vamos a probarlo vamos a interactuar con IPV6 directamente como les dije en este Campus Party hay conexión IPV6 está basada en un túnel entonces vamos a ver cómo funciona eso entonces vamos a ver unas diapositivas de cómo se debería configurar estos túneles dentro de los sistemas operativos básicamente el túnel necesita una dirección destino pública una dirección fuente pública y un prefijo entonces para los que trabajan con Linux este fue una configuración sacada en mi casa tengo la dirección destino que es donde yo voy a hacer llegar el túnel tengo aquí la dirección fuente que es la dirección IPV4 pública que tengo en ese momento configurada en mi en mi en mi enrutador pues en la en la casa y tengo el prefijo este es el prefijo que me da el proveedor del túnel listo con estos datos son suficientes para que yo pueda ya tener comunicación IPV6 directa perdón directa no a través del túnel entonces que estamos haciendo aquí simplemente estamos diciéndole que se va a agregar un túnel en este caso el túnel se llama HE raya IPV6 ustedes lo van a ver en sus sistemas operativos como una nueva interfaz de red están acostumbrados a ETH0 ahora se va a llamar como ustedes quieran en este caso yo le puse HE raya IPV6 y el resto de parámetros son parámetros básicos de configuración de IPV6 en un sistema operativo Linux para los que tienen enrutadores Linksys también el funcionamiento es exactamente el mismo con la ventaja adicional que el enrutador Linksys puede hacerles autoconfiguración de las direcciones o de las máquinas que tengan por dentro de la subred que el maneja o por dentro del switch y la parte inalámbrica que el maneja entonces si ustedes miran es básicamente la misma configuración de 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 Linux porque Linksys maneja maneja el sistema operativo Linux en Solaris que se debe hacer se debe crear una interfaz en este caso la interfaz se llama IPTUN0 se la crea y se le asigna el direccionamiento al final pues se coloca la ruta la ruta IPv6 por defecto para que nuestros paquetes puedan salir nuestros paquetes IPv6 puedan salir a través de ese túnel la configuración en Mac Mac y FreeBSD son muy similares una cosa adicional en Mac es que nosotros por defecto está habilitado el servicio en algún caso que querramos deshabilitarlo simplemente tenemos que darle la opción IP6 espacio menos D espacio el nombre de la interfaz o menos U el nombre de la interfaz y la y la habilitamos en el caso de Windows XP que debemos que debemos hacer con Windows 2000 XP primero instalar el protocolo porque no viene instalado entonces tenemos que instalarlo con el comando IPv6 install y automáticamente nos deja doble pila en el sistema operativo y el paso siguiente es crear la interfaz o crear la interfaz de túnel en Windows Vista existe el comando netsh este comando tienen que ejecutarlo en modo administrador si no no les va a funcionar o no van a tener privilegios de crear la interfaz y de asignarle direccionamiento servicios entonces en la parte de servicios de IPv6 tenemos el DNS que paso con el DNS básicamente el software que existía de DNS trabajaba solamente con 32 bits hubo que modificarlo para que soporte 128 bits o 32 bits porque el mismo DNS nos puede servir para resolver direcciones de IPv4 o IPv6 una característica que tienen que tener en cuenta es que se crea un nuevo registro para nombrar direcciones y el registro es 4As los registros de IPv4 da una sola ahorita para identificar que es una dirección IPv6 tenemos que nombrarla con 4As listo los dominios como les dije tienen que estar soportados para manejar los dos protocolos y se creó un nuevo dominio que es IPv6 ARPA antes antes ustedes tenían solamente los DNS ARPA solamente para manejar ahora se creó un nuevo dominio que es IPv6 ARPA IPv6 ARPA perdón ya si no estoy mal 12 de 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 los 14 DNS mundiales ya soportan IPv6 de los DNS raíces entonces es casi que un llamado a que empecemos a usar el protocolo ¿sí? ¿qué se debe hacer? se debe hacer una redefinición de las consultas existentes para que localicen direcciones IPv4 y para que puedan también procesar direcciones IPv6 cuando ustedes ingresan por por web no sé si si les ha pasado que ya tengan direccionamiento IPv6 entran a una página la misma página les responde o por IPv6 o por IPv4 pero en el caso de DNS hay preferencia por entregar el registro IPv6 ¿sí? entonces si ustedes entran a una página que tenga que responda a través de los dos protocolos es prioritario la entrega por IPv6 no sé aquí ahorita se pueden dar cuenta de eso nos dice que los cambios son diseñados para ser compatibles con el software existente y se mantiene el soporte de direcciones IPv4 como les había comentado hay un servicio que es el que estamos usando aquí en este campus party que es el de descubrimiento de ruta este es un servicio muy parecido al de HCP ¿sí? los enrutadores nos envían mensajes de descubrimiento de ruta y las mismas máquinas solicitan solicitan o envían mensajes de solicitud de ruta ¿por qué se utiliza este protocolo y no el de HCP? pues básicamente porque no consume recursos es una configuración sin es un mecanismo de entrega de direcciones sin configuración del estado entonces el servidor o en este caso el enrutador no tiene información de quiénes son ustedes simplemente les brinda un prefijo y a través de su dirección MAC se obtiene la dirección IPv6 y con eso es suficiente para que empiecen a trabajar con el protocolo entonces como les dije no se guarda información del cliente en el servidor los anuncios de la ruta son enviados a través de mensajes ICMP versión 6 hacia un grupo multicast en este caso se envía a la dirección múlticas FF02 2.2.1 y que hacen las máquinas los clientes lo que hacen es enviar una solicitud de ruta y lo envían también a través de múlticas a la dirección FF02 2.2.2 en este caso esto es una dirección de múlticas que identifica todos los enrutadores en nuestra red el formato utilizado por este protocolo o este servicio perdón es un formato EUI64 básicamente utilizamos la dirección MAC de nuestra máquina ustedes saben que la dirección MAC es única en el mundo utilizamos esta dirección para asignar la nueva dirección IPv6 utilizando el prefijo entonces ¿cuál es el procedimiento para eso? se separa la MAC en dos grupos de 24 bits entonces aquí ustedes lo miran ya separado se le inserta a esta MAC los números FFF3 perdón FFFE aquí me quedó me quedó mal este documento los números que se le agreguen son FFFE y adicionalmente al primer octeto de nuestra dirección MAC se le suma dos ¿listo? con eso agregándole el prefijo que teníamos nos da la correspondiente dirección IPv6 utilizando el servicio RA entonces la dirección IPv6 resultante nos queda partiendo que tenemos un prefijo 2001 470 1C 51D la dirección resultante nos queda tal cual como la van aquí 6F0 49FF FE E 6 1A 80 ahorita cuando estamos haciendo la práctica podremos ver que exactamente funciona de esa forma esto va también para los que quieran configurar este servicio en sus enrutadores pequeños en los links funciona en cualquier enrutador que tenga soporte para Linux es perfectamente válido meter este archivo de configuración entonces que estamos haciendo aquí básicamente definiendo por cual es la interfaz que vamos a ofrecer el servicio estamos enviando unas banderas de configuración estamos enviándole al cliente el prefijo para que él pueda armar su dirección IPv6 y estamos dándole unas opciones de que se enlace y de que sea una dirección autónoma si quieren ver toda la configuración de este de este servicio pueden ingresar a esta url y ahí están todas las opciones que se le puede agregar al servicio como les digo es un servicio sin configuración sin configuración del estado entonces yo aquí no puedo enviarle cual es el name server cual es el win server de mi empresa solamente le estoy entregando la ruta y la opción de configuración de dirección IPv6 DHCP versión 6 este ya es un servicio que puede funcionar en modo sin configuración del estado o con configuración del estado básicamente se lo puede utilizar para tener más control de las direcciones IPv6 que estoy entregando o el administrador puede tener más control sobre estas direcciones yo puedo tener una asignación fija de dirección IPv6 en este caso con servicio dinámico entonces podemos ver que aquí en este servicio si podemos uy que pasó ahí se desconfiguró listo entonces hay dos RFCs que identifican cómo trabaja este protocolo el 3315 y el 4361 pueden consultarlos para mirar todas las opciones de configuración que tienen es obligatorio de una empresa tenerlo porque yo no hago nada si tengo mi dirección IPv6 configurada pero no sé cuál es el servidor de nombres de dominio yo podría trabajar en un modo sin configuración del estado pero pues tengo que preguntar quiénes son o tengo que tener un mecanismo de resolución de nombres o saber a quién preguntarle estos datos hay una cosa una función adicional y es que el cliente puede solicitar varias direcciones IP ya no es solamente una única dirección sino que yo puedo como cliente pedir varias direcciones esto pues con fines de tener varios servicios corriendo en la misma máquina o tener varias funcionalidades que quiera trabajar con varias funcionalidades para trabajar bueno como recomendaciones para los desarrolladores se les puede decir que las aplicaciones deben soportar 128 bits y 32 bits algunas aplicaciones no funcionan con IPv6 básicamente porque los registros en el campo de dirección solamente funcionan o solamente guardan 32 bits entonces en desarrollo si tienen que tener en cuenta esto que la aplicación soporte los dos protocolos como les digo es necesario que empecemos a usar el protocolo las empresas o los proveedores aquí en Colombia no nos ofrecen el servicio porque no se lo pedimos no solicitamos el servicio entonces ellos pues no van a incurrir en gastos para para ofrecer un servicio que nadie lo solicita básicamente el gobierno colombiano le ha puesto un límite a los ISPs para para empezar a ofrecer el servicio los ISPs quieren hacerlo pero quieren trasladar el valor o el costo de la reconfiguración del equipo al usuario final y el gobierno no les permite entonces no sé si estoy mal hasta el 2014 tienen plazo para hacer esto o empezar a trabajar con a ofrecer el servicio IPD6 pero como les digo si hay varias empresas o varias personas que solicitan la funcional IPD6 el proveedor no está estaría obligado ya a ofrecerle listo entonces terminamos la presentación y vamos a hacer un taller con la creación de túneles vamos a configurar estos túneles dentro de un sistema operativo Linux y vamos a crear un servicio y vamos a hacer las pruebas necesarias entonces les comentaba que podemos solicitar el servicio de túneles a cualquier túnel túnel broker hay varios en internet uno de los personalmente me gusta mucho es el de Hurricán Electric entonces la dirección es túnel broker túnelbroker.net en este sitio de Hurricán Electric hay una una opción para que ustedes puedan tomar un certificado de IPD6 básicamente es muy sencillo básicamente lo que tienen que hacer es seguir una secuencia de pasos para configurar el servicio IPD6 configurar servicios y ofrecer servicios en internet a través de los DNS capacitados con funcionamiento IPD6 entonces la idea se registran ahí yo tengo un registro ya entonces ingresamos a esta página y si ustedes miran aquí tengo dos túneles ya clavos con con direcciones con distintas direcciones entregadas aquí en el campus vamos a verificar qué dirección IPD6 me están entregando IPD4 pero me están entregando en mi máquina Linux y yo con esa dirección puedo solicitar el servicio de túnel entonces tengo una máquina Linux acá esta máquina tiene la dirección 186 115 201 42 es una dirección IPD4 pública y es suficiente para que con esa dirección podamos solicitar el servicio de túnel entonces vamos a a crear el túnel si tenemos una subred con enrutadores capaces de soportar VGP también Unrican Electric nos permite la conexión de nuestra subred o de nuestra isla a través del túnel básicamente tenemos que conocer el funcionamiento de VGP y que nuestros enrutadores sean capaces de hacerlo vamos a eliminar uno de estos túneles porque no me permite crear más por hoy o si ya no me permite creamos una nueva cuenta hacemos todo el trabajo completo tenemos que crear una nueva cuenta nueva este servicio me permite crear solo tres túneles diarios entonces vamos a registrarnos nos pide el nombre de la cuenta un correo electrónico a donde enviar la contraseña primer nombre apellido compañía país país de origen del túnel dirección ciudad región dinamarca código postal si lo tenemos y un teléfono nos registramos y a nuestro correo nos ha llegado la confirmación del túnel y la contraseña para poder acceder para poder acceder aquí aquí ya llega el correo tenemos esta clave que es con la cual vamos a ingresar a a configurar nuestros túneles y volvemos y volvemos aquí a ahorra canal eléctrico listo entonces vamos a ingresar vamos a ingresar configuración de un túnel normal nos está diciendo oiga usted ya tiene una dirección IPv6 es solamente informativo vamos aquí a colocar la dirección IPv4 que nos han asignado acá en campus party 186 115 201 42 vamos a verificarla perfecto nos dice que nuestra dirección IP es una dirección potencialmente funcional para para ser un terminador del túnel hay varios sitios donde ubicar la terminación de este túnel nos está diciendo que por condiciones de tráfico el más opcional ahorita es Nueva York entonces lo dejamos asignado allí y vamos a crear el túnel listo entonces como les comentaba nos dice que los puntos terminales del túnel son la dirección destino que en este caso son los servidores de Hurricane Electric en Nueva York nos dice cuál es la dirección destino IPv6 que nos va a recibir en Hurricane Electric aquí aparece la dirección IP nuestra la dirección IPv4 nuestra y esta va a ser la dirección IPv4 que se le asigne a nuestra parte del túnel listo a través de esto ya podemos enviar tráfico IPv6 nos dice que nos nos presta unos servicios de DNS pero no los vamos a usar en este momento hay una ventaja en este en este servicio Hurricane Electric y son los ejemplos de configuración entonces dependiendo del sistema operativo que yo tenga voy a tener cómo configurar nuestro túnel en nuestro caso utilizamos IPv6 que es uno de los mejores software de enrutamiento de Linux y nos dice aquí cuál es la forma exacta de configurar este túnel lo que tenemos que hacer es copiar esto tal cual en nuestra máquina y configuramos el túnel entonces vamos a pasarnos acá vamos a crear un archivo y vamos a meter todos estos datos dentro de ese archivo en las nuevas distribuciones de Linux en las nuevas versiones de kernel el módulo de IPv6 ya está activado ya viene por defecto ya no es un módulo siquiera ya viene monolítico dentro del kernel entonces la primera línea está sobrando para nuestro caso configuramos esto no es un módulo entonces aquí ponemos la dirección que nos va a recibir el túnel y ponemos la dirección nuestra y le asignamos que tenga un TTL de 255 seguimos con la configuración IP-Link subimos la interfaz y asignamos nuestra dirección IPv6 de terminación del túnel que es en nuestro lado aquí tengan mucho cuidado por lo que les comenté las direcciones son muy largas y corremos riesgo a confundirnos creamos la ruta esta sería la ruta por defecto para el envío de todo el tráfico IPv6 y el dispositivo a través del cual lo vamos a enviar listo ya tenemos toda nuestra configuración la verificamos si está bien observamos que todo este tal cual como nos dice la ayuda de Hurricane Electric y lo ejecutamos listo vamos a verificar vamos a verificar si los cambios o la presión del túnel funcionó uno de los comandos de IPv2 para trabajar con IPv6 es el mismo comando IP pero tenemos que ponerle la bandera o la opción menos 6 entonces queremos ver cuáles son las direcciones que tenemos las direcciones IPv6 que tenemos en nuestras tarjetas de red miramos que hay un dispositivo que se llama HE-IPv6 y tiene la dirección IPv6 que nosotros o que Hurricane Electric nos entregó para para configuración si queremos ver la tabla de enrutamiento le damos IP-6 Road List y en esta tabla de enrutamiento vemos que la ruta por defecto del protocolo IPv6 sale a través del dispositivo HE-IPv6 listo entonces ya sería suficiente para para que podamos trabajar verifiquemos si funciona una de las herramientas para para probar en cualquier red es el ping pero en este caso vamos a trabajar con protocolo IPv6 en el comando es ping 6 y vamos a hacer una prueba a la página ipv6.google.com y efectivamente ya estamos transmitiendo a través del túnel tráfico IPv6 vamos a hacer un tracer y verificamos las rutas para para la llegada de ese tráfico IPv6 entonces el comando es traceroute 6 el traceroute normal solamente funciona con IPv4 y me sirven las mismas opciones si no quiero que haga resolución me envía el tráfico solamente con direccionamiento y si miramos el primer salto es la dirección IPv6 que nos está recibiendo el túnel allá en Hurricán eléctrico listo igual con un navegador podemos hacer la prueba para ver para ver cuál es nuestra dirección IP con la cual estamos llegando a IPv6 se acuerdan que les comenté las direcciones IPv6 van uno a uno no hay nada no hay nada en el medio entonces deberíamos traernos una página como el 6 deploy esto debería mostrarnos que nos estamos conectando nativamente a través de direcciones IPv6 si miramos en la parte de arriba nos dice que estamos usando IPv6 con la dirección que nos entregaron de Hurricán eléctrico entonces si se alcanza si entonces nuestra máquina de pruebas ya tiene conexión directa hacia el backbone de IPv6 entonces ya puedo empezar a ofrecer servicios cualquier persona en el mundo podría verme si si ustedes están conectados ahorita a la red IPv6 de Campus Party podrían acceder a esta dirección entonces miremos hagamos una prueba con la dirección IPv6 que me entregó Campus Party si ustedes miran aquí esta es la dirección que me está entregando Campus Party a mi máquina a mi máquina real tiene un prefijo distinto debe ser la tienen configurada con otro otro prevedor de túneles el prefijo empieza por 2800 entonces miremos a ver si podemos acceder a a nuestra dirección vamos a habilitar o vamos a instalar un servicio SSH aquí y vamos a tratar de conectarnos a través de las dos islas que tenemos a esta máquina entonces vamos a instalar un servicio en esta máquina y vamos a tratar de accederlo a través de IPv6 desde en este caso desde cualquier parte del mundo verificamos si está corriendo listo tenemos el servicio corriendo por el puerto 22 entonces vamos a ver cuál es la dirección nuestra HE raya IP V6 y cualquier persona desde cualquier parte del mundo con IPv6 podría llegar a mi máquina al servicio SSH que yo estoy ofreciendo SSH root y vamos a agregar la dirección 2001 2 puntos 470 2 puntos 1 F 06 2 puntos 13 F6 2 puntos 2 puntos 2 y efectivamente el servicio SSH pues está respondiendo entonces ¿qué hicimos aquí? a través de dos islas IPv6 estamos ofreciendo servicios en este caso solamente pusimos servicio SSH podemos hacer la traza y verificar por dónde sale y hasta dónde está por dónde sale y por dónde llega hacia mi máquina ủ dandos y no también no 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 es o no algo le pasa a mi comando vamos a hacerlo al revés entonces la dirección que tenemos es 2.800 2.680 2.1 2.1e 2.23 2.32ff 2.fe c2 2.d782 si está bien listo no supe como funciona el comando tracer 6 en en la otra pantalla le faltó quitarle el root por eso no le funciona aquí en el matarroa no sé por qué no llega no sé por qué no llega no sé por qué no llega una de las condiciones que debe tener una isla IPv6 si brinda servicios es habilitar esos servicios en los firewalls en este caso Tracer corre sobre ICMP versión 6 y debe estar habilitada la opción correspondiente el PIN también debe tener el protocolo ICMP con la bandera 8 habilitada miremos cuál es la dirección IPv6 que me está entregando Campus Party a mi máquina recuerdan que les comenté que cuando trabajan con con el servicio de anuncio de ruta utilizamos nuestra dirección MAC para completar a través del prefijo la dirección IPv6 entonces miremos en este caso la dirección MAC que tenemos termina en C2D782 y si miramos la dirección IPv6 aparece C2D782 en el medio aparece FFFE y tenemos esto como como nuestro resultado aquí tenemos 002332 entonces aquí tenemos 2332 y recuerdan que en el primer octeto había que agregarle un 2 entonces ahí aparece aparece completa nuestra dirección entonces a partir de la dirección MAC se obtiene la la dirección IPv6 correspondiente y este es el prefijo que debe estar ofreciendo Campus Party 2800-680-1-1-E listo ¿qué podemos hacer ahorita? podemos instalar un servicio RADB con nuestro prefijo que tenemos acá a través de Hurricane Electric para esto necesitamos un paquete en Linux que se llama RADBD vamos a verlo aquí instalado entonces el paquete que me ofrece ese servicio es RADBD es un demonio de anuncio de ruta y la configuración habíamos dicho que se configura en un archivo etc RADBD punto conf le decimos a través de cual interfaz empezar a escuchar o ofrecer el servicio perdón hay unas banderas que habilitan que habilitan servicio de anuncio y y responden ante una solicitud de anuncio de ruta y tenemos un prefijo este prefijo vamos a poner el prefijo nuestro el que nos entregó Hurricane Electric que ya no me acuerdo cual era listo listo entonces agregamos el prefijo en esta parte 2001 470 1F06 perdón este no es el archivo un segundo listo listo entonces es casi el mismo prefijo pero aquí nos cambia un numerito un numerito perfecto entonces esta es la configuración para el servicio RA que vamos a ofrecer en nuestra máquina lo estoy ofreciendo a través de otra interfaz y desde otra máquina virtual vamos a verificar si de verdad nos entrega dirección entonces que vamos a hacer reiniciar el servicio y vamos a ver listo listo el servicio está corriendo y vamos a ver a través de otra máquina virtual que de verdad funcione listo entonces aquí vemos que nuestro servicio que acabamos de poner a funcionar nos está entregando el prefijo ustedes lo miran en la línea de ETH0 INET6 ustedes miran 2001 470 1F06 13F6 hasta ahí va el prefijo el resto debe coincidir con la con la dirección MAC más los 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 hexadecimales que se le deben agregar y efectivamente es la misma listo entonces el servicio funciona que podemos hacer ahorita montar un servicio DNS que prácticamente es el mismo el mismo servicio que tenemos funcionando en IPv4 nos va a servir para IPv6 lo único adicional es que tenemos que tener en cuenta que los registros deben ser con 4AS entonces tengo aquí un servicio ya configurado vamos a modificarlo el paquete que vamos a utilizar ahorita es el mismo paquete BIND9 que utilizamos en con IPv4 hay una zona que hay una zona que hay una zona que cree ahorita que se llama cp.co y está apuntando a a un archivo db.ipv6 esta zona corresponde a ese archivo y ese es el archivo que debemos ir a modificar entonces nos dice que el archivo es etc bind db.ipv6 si ustedes miran la configuración es exactamente igual a una configuración de DNS de IPv4 lo único es que hemos agregado unos 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 registros con 4 4A o 4A y ahí debe tener la correspondiente dirección debemos hacer este cambio para que funcione con el prefijo que tenemos actualmente listo estamos asignándole o estamos diciendo aquí que la dirección ipv6 .cp.co corresponde a la dirección ipv6 2001 470 1F06 13F6 2.2 esa es la dirección nuestra la que nos entregó Rican Electric y estamos agregando un registro que se llama he.cp.co que tiene la dirección la dirección destino del túnel es la que nos está recibiendo en Rican Electric podemos crear más registros inclusive podemos meter mi máquina la dirección IP de mi máquina así no corresponda al 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 mismo prefijo nos tiene que funcionar entonces vamos a pegarla aquí y no me acuerdo como era entonces vamos a a revisar la de la traza que hicimos la de la traza la de la traza la de la traza la de la traza listo, entonces vamos a agregar a esta máquina y le vamos a poner un registro que se va a llamar MAC MAC.CT.CO no sé cómo copiar esto listo, nuestro servidor DNS ya podría resolver esos tres nombres que agregamos ahí adicionalmente hay un registro MX que está apuntando a la máquina ipv6.CT.CO y un registro NS que es exactamente igual como existía antes y está apuntando a la misma máquina entonces reiniciemos el servicio listo, el siguiente paso es convertirnos en clientes de nuestro propio DNS entonces vamos a hacerlo en el mismo registro habitual de configuración del DNS y le vamos a decir que el name server es 2.2.1 que en este caso es la dirección de loopback en ipv6 listo, que debería pasar si yo hago una consulta quad a la máquina ipv6.CP.CO debería entregarnos la dirección ipv6 correspondiente entonces ahí la miran es el registro el tercer registro que aparece ahí nos trae la dirección correspondiente habíamos creado un registro HE ahí está la correspondiente dirección habíamos creado un registro que se llama MAC y no funcionó ¿qué pasó? algo me pasó un segundo miramos revisemos cómo está configurada esta zona cp.co y está en el archivo etc bind db.ipv6 ven no funcionó no sé qué pasa aquí configuración en donde dice MAC al final tiene que ponerle punto sí se me pasó un puntico vamos a configurarlo bien listo esta es nomenclatura de las zonas bind del servicio bind entonces con esto ya debe funcionar perfecto entonces aquí como ven ya tenemos o ya sabemos cómo se configura un servicio DNS que es básico en cualquier red ipv6 no nos aprendamos las direcciones que no ganamos nada con eso como ven son direcciones bastante largas y cualquier cosita puede fallarnos que no se puede fallarnos listo hagamos una última prueba preguntémosle quién es el el servicio MX al dominio cp.co y efectivamente nos está enviando a una máquina que se llama bueno nos está mostrando el registro MX y nos dice al final cuál es la correspondiente dirección ipv6 en este caso nosotros tenemos solamente un DNS con direcciones ipv6 igual podemos tener registros ipv4 que debe funcionar igual vamos a crear un registro ipv4 dentro de esa zona y terminaríamos ahí vamos a crear una máquina ficticia que se llame f.cp.co punto in a vamos a poner una dirección también ficticia y reiniciamos nuestro servicio DNS y vamos a hacer la correspondiente consulta en este caso ya no le envió ya no le envió el 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 argumento cuadra porque básicamente es una dirección ipv4 entonces la nombramos f.cp.co y ahí nos aparece el mismo servicio DNS sirve para las dos cosas ¿qué pasa si tenemos una máquina o la misma máquina respondiendo una dirección ipv4 y una dirección ipv6 también se puede hacer vamos a crear esta máquina con un registro sencillo en este caso no valen los alias no valen registros en name porque es una dirección distinta y para el servicio DNS van a ser dos máquinas distintas 190 255 63 7 en este caso tenemos un nombre apuntando a una dirección ipv4 y a una dirección ipv6 y vamos a hacer la consulta oiga ¿quién es la máquina llamada he.cp.co? y si ustedes miran nos entregan los dos registros ipv4 y el registro ipv6 como les dije si estamos trabajando con la misma máquina y estamos ofreciendo un servicio y tenemos las condiciones necesarias el tráfico se va a ir directamente por ipv6 ¿listo? entonces eso era todo lo que tenía por comentarles usen ipv6 no importa que lo usemos por túneles pero empecemos a usarlo obliguemos a a a a las empresas a a a brindarnos el servicio ¿si? y la idea es que tengamos bastante tráfico ipv6 saliendo algo que pasó el día el 8 de junio fue que estos túneles se pusieron lentos pudo haber sido porque fue el día mundial de ipv6 y pues todo el mundo empezó a a usarlo ¿si? no solamente aquí en Colombia sino en todo el mundo estos túneles funcionan para tráfico de todo el mundo entonces si es bueno tener varias opciones de túneles no solo con esta empresa sino con con muchas otras ¿listo? entonces muchas gracias aplausos 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 aplausos